Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado No ves que va la luna rodando por callao Que un corzo de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor, bailar y volar Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste, vení volar Sentí el loco berretín que tengo para vos Y ojo, y ojo, y ojo Como un acróbata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Créeme así, piantado, piantado, piantado Abriste los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení La lai, la lai, la lai Viva Viva, viva, el loco